¿Cómo se conoce a él? Sí. ¿De dónde era él? De Las Avillas. ¿De Las Avillas? ¿Qué pasó? Aquí, aquí. ¿Qué pasó? Pues que se mató un paso y se chocó. Un accidente, venía la pasola. Sí. ¿Eso fue cuándo? Ahora mismo, casi una hora. ¿Cómo se llamaba él? Félix. Félix. ¿Es nacional haitiano él? Sí, nacional haitiano. Ok. ¿De aquí, bien cerca, dice que vive? Sí, en ese bar, y bar, y bar, y bar. ¿Las Avillas, me dice? Ah, me va. Ahí está el martillo. Ah, martillo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy don. Gracias. ¿Él venía solo? Yo tenía una otra atrás, el dominicano, estaba para el hospital. Ah, hay una herida. Gracias. ¿Cómo que se llama? ¿Félix? Félix. Gracias. 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 Gracias.